Solo en el año 2021 se conformaron y recibieron decretos de estas 808 cooperativas que son las que estamos posicionando o juramentando, que están integradas por 35.244 socios y que están distribuidas en las 32 provincias del país, en los 129 municipios y en 177 distritos municipales. Que además quiero destacar que han sido incorporadas mediante la utilización de la oficina virtual de IDECOP, una herramienta tecnológica adquirida por la presente gestión y lo que ha permitido la eficiencia y la eficacia en estos procesos. Esta nueva administración de IDECOP desde su llegada en agosto del 2020 se enfocó en un programa de transformación digital que ha incluido la adquisición de una oficina virtual, como se dijo aquí, que abrió al público el año pasado y que ha sido la herramienta por excelencia en el Plan Nacional de Cooperativismo que se ejecuta. Además de una plataforma útil en la regulación y fiscalización de las cooperativas y de otro proceso de gestión. Cuando hablamos de modernizar las estructuras del Estado para hacerlas más eficientes, me refiero justo a cosas como esta. Hoy aquí es un día importante para el país. Hoy estamos duplicando la cantidad de cooperativas que había en la República Dominicana en sólo 18 meses. Estas 808 empresas cooperativas formalizadas que hoy entregamos a la sociedad es una muestra fehaciente de que es posible construir un futuro más solidario, más justo, donde todos tengamos la oportunidad de llevar adelante una vida digna. Desde el CONACOP, estamos agradecidos por las finas ejecuciones del Poder Ejecutivo y de manera especial de usted, señor Presidente, pues ha sido quien ha puesto en evidencia la necesidad de definir una política gubernamental dirigida al crecimiento sostenible del sector cooperativo al concebir como una verdadera herramienta de recuperación económica con desarrollo duradero que va a cubrir a cada rincón del país. Hoy es un día de regocijo en el que gracias a la visión y a la voluntad del señor Presidente de la República y al señor Franco de los Santos, Presidente Administrativo del IDECO, podemos emprender junto un proyecto de trabajo solidario que beneficia a la familia de menos recursos a los negocios y a la población en sentido general. Juran ustedes ante Dios, solemnemente, trabajar por el buen funcionamiento de estas cooperativas en virtud de las responsabilidades que asumen hoy hacer todo lo que esté a su alcance para elevar y eficientizar la institución así como cumplir y respetar la Constitución, las leyes y las normas de la República Dominicana. Si así lo hicieran, que Dios y la patria los premien. De lo contrario, que Dios y la patria lo tomen en consideración.